bendiciones familia de trapzorno musical todos estos días el mundo se ha estado llenando de pánico tras la propagación tan pronta del nuevo virus muchos cantantes han estado posteando diferentes mensajes motivando a sus seguidores a tener paz funk hizo algunas publicaciones y redimido posee un video junto a su familia. Pues resulta que el día de hoy alguien que sorprendió a todos fue el cantante de música secular Ozuna, el cual colgó el siguiente video invitando a sus seguidores a leer la Biblia y que esto es lo único que lo llena. Saludos a todos mis fans, hago este video para contestarle a muchos fanáticos que me están escribiendo que es lo que pasa, que es lo que pasa, que esto está empeorando, que esto está empeorando. Todos mis fans y a los que no son mis fans también, la única respuesta te la va a dar la palabra de Dios, te la va a dar Dios, te la va a dar la Biblia, te la va a dar, si buscas de él, vamos a practicar, ahora que estamos encerrados, vamos a practicar la lectura de la Biblia para que vean que lo que dice la Biblia es lo que está pasando, no lo que dice el hombre, no lo que dice el mundo, es lo que dice la Biblia. Yo sé que mucha gente dice, mira este Ozuna, que hipócrita, que aquello, que lo otro, tengo de todo en la vida, mi gente, tengo de todo en la vida, gracias a ustedes y gracias a Dios, pero nada de eso me hace feliz. La felicidad la encuentro cada vez que busco de la palabra, cada vez que estoy ahí hablando con Dios, leyendo la Biblia, viendo el por qué yo actúo así, viendo el por qué actúan así, es porque la palabra lo dice, así que le exhorto a que busquen la Biblia. Junto a este video, Ozuna colgó la siguiente descripción. Mi gente, no es chiste, estamos viviendo los tiempos finales. Yo no soy el más santo, pero sí estoy claro de que Dios es el más grande y el que hace todo posible. No valen las prendas, no valen los botes, no vale el dinero. Aquí vale estar claro con Dios y hacer las cosas bien. Los amos, lean la palabra. Uno de los cantantes que se hizo eco de la publicación de Ozuna fue el cantante Almighty, el cual reposteó el video y puso el siguiente mensaje. Amén. Tiempos finales. Agarra tu Biblia y pelea, que no estamos en chistes. Jeremías 18.12 Ellos te dirán que no insistas, que van a seguir viviendo como les dé la gana y que cada uno seguirá haciendo todo lo malo que les dicte su malvado corazón. Bueno mi gente, ¿qué opinan? La verdad es que en este momento el mundo debe acercarse a Dios. Y ver artistas de fama mundial como Ozuna, el cual tiene millones de seguidores, dar este tipo de mensaje solo nos deja saber que el hombre tiene un vacío y solo Dios puede llenarlo. Oremos por el mundo y por este cantante Ozuna, para que un día él pueda dedicar ese gran talento que tiene para hacer música para Dios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Bendiciones.